La traje del rincón, ya me cansé de apretarla, dígale que sí, chiquibombón la pantera para usted y para el mundo entero, hoy estoy de cumpleaños, muchas gracias a todo el que me ha felicitado, muchas gracias por todas las bendiciones que me han deseado, los buenos deseos, fíjate lo que viene mi amor, dígale que sí, que se va a agotar. Mucha salta, mucho de todo, de todo, ustedes saben, ustedes están claros, lo espero a todos hoy en The Blast Lounge, puse un video con la dirección, puse un flyer con la dirección, por favor el que pueda ir vaya para que comparta conmigo, se lo pido. ¡Qué rico! Yo tengo un tongolele que soparte el alma, nítido mi diente, mi amor. ¡Ay! Y yo le dije, mamacita, toco, 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 toco. Mira la hora que estoy todavía trabajando. Lo cogí libre hoy el día. Gracias tú que mi gente me viene, me toca un poquito. Gracias a todos, cuánto amor, Dios mío, me han dado. Me han dado mucho amor, mucho, mucho. Estoy malota. Estoy malota, feliz y contenta de todo ese amor y lo que falta, pues yo sé que viene más. Voy a terminar de hacer lo que tengo que hacerte, con muchas diligencias que hacer. ¿Cómo me queda mi gorrito, mi amor? Yo voy a bailar más que el dientro hoy. Toco, 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 toco. Dígale que sí oye, oye. Toco, 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 toco. Toco, 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 toco. Rico y sabroso Ahí los dejo Hablo con ustedes más tarde Que tengo que prepararme Tengo que ya maquillarme Hacerme la peluca, mi amor Me voy a poner chichorizo Adiós, papá Dios va a mandar fuego hoy Fuego es que él va a mandar Adiós, los amo, los quiero y los adoro